Hola, buenos días amigos y señores del canal de Afilo Fiel Hoy os traemos esta fabulosa pieza de la marca española Muela Es una pieza muy conocida por los seguidores de la de la marca española y nosotros que la serie limitada Carlos IV aquí ofreciáis el certificado y el estado en el que está esta preciosa daga de caza dice el certificado la empuñadura de ébano con guarnición de plata de ley y el pomo con artísticos y pequeños gavilanes en forma de flor la hoja en acero molide no ganadio a cuatro meses réplica del cuchillo de caza que perteneció al rey Carlos IV serie limitada a 36 unidades numeradas del 1 al 36 ambos inclusive aquí como preciáis el número que tenemos disponible sería el 35 en números romanos y por el lado contrario no sé si apreciáis que tiene el año de realización de esta serie que es el año 87 está inspirada en las bayonetas de taco y sobre todo en este cuchillo famoso sobre el cual está hecha esta reproducción el estado como veis es muy bueno aquí viene con él la firma de muela en la hoja mirad que gavilanes de plata madera de ébano para la empuñadura y en el pomo a juego con los gavilanes de la guarda todo esto va en el estuche de madera que la verdad que está muy bien conservado no está perfecto porque es inviable que esté perfecto con los años que tiene tiene hasta el bloqueador para dejarlo fijo que no lo quiero tocar mucho su certificado y su caja estuche de madera en perfectas condiciones sus cierres en funcionamiento y por lo demás muy buen estado y nada esperamos que os guste y ahora mismo está disponible y espero que que no lo esté rápido porque es una pieza creo que bastante buscada por todos los coleccionistas de la marca de muela un saludo a todos amigos y hasta el próximo vídeo